Mi nombre es Silvia Marariaga y soy estudiante por egresar de la carrera de Comercio Internacional. Nos encontramos en la oficina DIR, ubicada en el primer módulo donde también se encuentra el departamento de la función. Este proceso consta de cuatro pasos. Número uno, la inscripción. Número dos, realizar el pago correspondiente en el banco. Número tres, la habilitación. Y número cuatro, la aplicación de la prueba de admisión. Aquí también se encuentra la oficina de registro para los aspirantes que culminaron con éxito su proceso de admisión. Aquí podrán crear su expediente estudiantil para poder ser habilitados, así realizar su matrícula. Tú como estudiante, aquí podrás tramitar tu documentación importante. Conocer constancias de matrícula, historiales, certificados de estudios, entre otros. Para mayor información, puedes visitar la página web www.admisiones.una.edu.hl o también llamar a nuestro teléfono 27859-01. Adiós.